Te quiero, te quiero No lo sabes Martina, te quiero La gente dura La gente del blog es dura, míralos ahí Ay Dios mío, la familia, full La gente dura del blog, míralos Saludos ¡Vámonos! ¡Súbalo, Bandi! ¡Súbalo, Bandi! ¡Súbalo, Bandi! ¡Bien! 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 ¿Y dónde están los dominicanos, los dominicanos, los dominicanos? ¡Que desciendan a la bulla! ¡Gracias! 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 Un saludo cordial! ¡Despacuando! ¡Detente de la República Dominicana y nuestra independencia! ¡Amámoslo! ¡Amamos! ¡Despacuando! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!